¿Por qué se fue la luz y aún es de día? Y empezará el amor cuando termina Aquí estoy yo, sintiendo un amor Gozando el privilegio de estar vivas ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? Mientras me hago otra pregunta ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Por qué son pocos los que buscan? ¿A dónde nos perdimos hay que salir? ¿Y por qué nacerá lo que asesina? Aquí estamos los humanos Hiriéndonos mientras sangre le herida ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Cuántas más vidas tendrán que buscarse? ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está él? En el lagrimal ¿Por qué tan enojado? Gime la voz El corazón ¿Será que nadie me acompañó a ser yo? ¿Será que ser fue siempre peligro? Estigma, traición No hay paliativos ante la desidia La ausencia Tendrá que llegar a tiempo la alquimia del dolor Y tendremos que volver refugio La poesía Una canción ¿Dónde está él? 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 ¿Que te sirve también? Gracias por ver el video